vamos con esta lamentable noticia que se confirmó anoche en el noticiero de Ciro Gómez Leiva Ciro Gómez Leiva le tocó dar la desafortunada noticia del fallecimiento de la conductora Verónica Toussaint que murió a los 48 años de edad luego de haber luchado contra el cáncer de mamá durante tres años y envió sus condolencias a la familia de la conductora del programa Quechulada, programa transmitido por Imagen Televisión, de hecho hay que destacar, Verónica Toussaint fue la conductora original del programa con Eduardo Videgaray y con Estaca posteriormente llegaría la esposa de Videgaray, Verónica fue una figura muy querida dentro del medio artístico mexicano, Toussaint reveló su diagnóstico en octubre del 2021, el de cáncer y desde entonces compartió abiertamente su batalla contra esta enfermedad a pesar de seguir rigurosos tratamientos de quimioterapia y radioterapia, su condición se complicó y finalmente falleció el día de ayer, ella nació el 15 de marzo de 1976 en la ciudad de México, Verónica inició su carrera en teatro y poco a poco se consiguió un lugar en la televisión y en el cine ganó un premio Ariel en el 2017 el premio del cine en este país por su actuación en la película Oso Polar en televisión destacó en programas como LOL, Quechulada y por este sentido del humor negro que la caracterizó Verónica Toussaint deja pues una huella en muchas de las personas que la conocieron me ha tocado ver videos desde un Eduardo Videgaray rompiendo en llanto hasta una Paola Rojas que también tenía un podcast con Verónica Toussaint reciente era un podcast nuevo y por supuesto una de las personas que más se ha manifestado en redes sociales con profunda tristeza por la despedida para Verónica Toussaint fue su mejor amigo Chumel Torres aquí de hecho están estas imágenes y de hecho la última publicación de Verónica Toussaint fue enviándole mensaje de amor y cariño a Chumel por su cumpleaños Chumel escribió lo siguiente para qué te digo que te voy a recordar siempre si siempre te dije que eras inolvidable dice Chumel gracias por quedarte tanto como pudiste gracias por luchar por quererme tanto por permitirme quererte más no me puedo despedir de ti porque la gente como tú es eterna duerme mi niña yo aquí te guardo los abrazos para cuando me toque subir a dártelos Marco Antonio Regil también publicó un mensaje porque también fue muy cercano a Verónica Toussaint con el corazón lleno de color y dolor y pesar me despido de una gran mujer y amiga Verónica Toussaint dice Marco Antonio Regil entre otras cosas este mensaje bastante también conmovedor dice nunca olvidaré tu sonrisa radiante y tu capacidad inigualable inigualable para brindar apoyo y cariño a quienes te rodeábamos tu legado de amor y amistad vivirá eternamente en nuestros corazones aunque tu partida deja un vacío inmenso tu memoria brillará en cada uno de nosotros para siempre descansa en paz querida Vero esta lucha ha terminado pero tu espíritu seguirá vivo en todos los que fuimos que tuvimos la suerte de conocerte y amarte hasta siempre amiga querida vuela alto y sigue iluminándonos con tu luz desde arriba son algunos de los mensajes sobre Verónica Toussaint hoy imagen televisión pues ha hecho cobertura especial sobre el tema porque pues era un personaje importante dentro de ese canal dentro de esa compañía es siempre triste saber que alguien no pudo con la batalla que no se pudo porque pues solo 48 años imagínate nada y lo que destacan todos los que la conocieron sus amigos es que pues que luchó y que tenía muchas ganas de vivir sí y que de alguna manera como que su humor la ayudaba muchísimo no a sobrellevar este este momento tan difícil de su vida y pues muy interesante todo lo que hemos escuchado sobre la vida de Verónica y sobre su lucha